si hola si luismi me escuchas me escuchas Miguel bueno escúchame te comento acá hay un boludito perotudito acá parece que es argentino no sé dónde mierda bueno en síntesis el tipo tiene mucho poder adquisitivo es casi cinco jeques árabes juntos y bueno el vago dice que te puede garpar todos los recitales te los garpa todos y también dice que te puede garpar tres mansiones nuevas en Acapulco así que dice que cualquier problema de guita que tengas Luis Miguel lo llamé a él a Damián Eres Sosa que él te garpa todo quedate tranquilo para dejarte tranquilo nomás y otra cosita parece que el vago es homosexual o sea que anda preparando los mariachis cuando te compre una mansión ahí en Acapulco cinco mariachis así bien dotados para que los agarren entre todos en el dormitorio y le den con el gusto y lo dejen bien bien contento bueno bueno Remy te mando un abrazo chao nos vemos chao 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 Gracias.